¿Están listos para embarcarnos en una nueva aventura en una de las ciudades más cautivadoras que tiene que ofrecer esta provincia? Sean todos ustedes bienvenidos a la ciudad de Quebec donde la modernidad y la historia conviven y convergen en un solo lugar. Hoy vamos a explorar varios lugares de esta hermosa ciudad y sobre todo vamos a recorrer sus principales puntos históricos que son los que nos cuentan la historia de esta provincia llamada Quebec. Así que acompáñenme a conocer y desenmarañar los misterios que tiene esta ciudad y que durante el verano es especialmente mágica porque se llena de vida, colores y gente por todos lados. ¡Vamos a descubrir Quebec City! ¡Bienvenidos a Quebec City! Bienvenidos a Quebec City, la joya de la provincia con el mismo nombre. La palabra Quebec proviene de la lengua algonquina y significa lugar donde el río se estrecha. Esta ciudad pintoresca es como un viaje en el tiempo, con sus calles adoquinadas y encanto europeo que te transportarán a épocas pasadas. Desde su inicio en el año 1608 ha sido escenario de momentos claves en la historia canadiense y sus murallas históricas narran historias silenciosas de valentía y resiliencia. Quebec es una de las pocas ciudades de Norteamérica que están amuralladas. De hecho es la única ciudad amurallada de Canadá y aquí es donde empieza la entrada principal a la ciudad que está dividida en dos partes, Baja Quebec y Alta Quebec. Ahorita estamos en la parte de la Alta Quebec y esta calle es la que baja directamente al Hotel Frontenac que más del ratito lo vamos a ir a ver. Pero antes quiero enseñarles toda esta parte y también el día de hoy está el Festival de Verano de Quebec que es uno de los festivales más importantes que tiene esta ciudad que de por sí ya tiene muchos festivales porque tiene el festival del Mercado Navideño, tiene el festival del Carnaval de Quebec que también es súper importante y ahorita estamos en el Festival de Verano de Quebec. Entonces vamos a poco a poco, pasito a pasito a ir descubriendo los misterios que tiene esta ciudad. Primero vamos a empezar con la parte de la historia que la verdad es muy interesante y si tú planeas venirte a vivir a Canadá o estar aquí en Canadá pues tienes que empezar a conocer la historia de aquí y este es un muy buen principio si planeas venirte a la ciudad de Quebec. Entonces vamos a recorrer, vamos a empezar, vamos a ver la parte histórica, vamos a ver la ciudad amurallada y de ahí nos vamos a ver el festival que tiene que ofrecernos esta ciudad. Vamos, que hay mucho que caminar. Con una historia que se despliega en capas a lo largo de los siglos, Quebec City emerge como un faro histórico en el horizonte de Canadá. Desde su fundación en el año de 1608 por Samuel de Champlain, la ciudad ha sido un escenario clave en la narrativa de la nación. Aquí las páginas de la historia cobran vida a través de las imponentes murallas que defendieron la ciudad de los desafíos y de las calles que atestiguan siglos de intercambio cultural y evolución. Quebec City fue el epicentro de conflictos territoriales como la Batalla de las Llanuras de Abram en 1779, que marcó un punto de inflexión en el destino de Canadá. Durante la confederación de 1867, la ciudad se convirtió en un símbolo de identidad y patrimonio cultural. A lo largo de los años, sus tesoros arquitectónicos y culturales han sido preservados, rindiendo homenaje a su rica historia. Pero la historia no solo vive en los libros. Durante los veranos, las calles de Quebec City se convierten en un escenario animado con el cambio de guardia de En la Ciudadela. Este antiguo ritual militar es un recordatorio vivido de la tradición y el compromiso que han dado forma a la ciudad a lo largo de los años. Y justo ahora y a continuación, tendremos el privilegio de ser testigos de este espectáculo único, mientras seguimos explorando las maravillas de esta ciudad. Apenas bajando de la parte de la Citadel, que está allá arriba tienes un pequeño mirador aquí que te da una vista increíble la ciudad creo que no hay una vista mejor en toda la ciudad posiblemente arriba de este mirador pero fuera de eso está increíble todo lo que puedes ver aquí está el frontenac atrás de mí está el el san lorán los veleros el verano en que ve que es muy bonito es muy bonito desde desde una vuelta porque seguramente les va a gustar mucho lo que va a la vista y las fotografías que van a poder tomar desde aquí unas selfies espectaculares y una vista increíble del san lorán y por cierto la ciudad de quebec se llama quebec porque significa donde el río se achica aquí es donde la parte del río de san lorán empieza a hacerse más y más y más y más pequeño hasta que llega a ser un río de un caudal muy considerable pero muy chico en comparación con lo que hay en la parte de atrás de quebec y empieza sacné empieza tarusak y todo empieza a abrir 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 y parece un océano de hecho le llaman lema y éste y es increíble de ver toda esa parte de aquí de quebec para atrás es también es algo que no se pueden perder vamos a seguir recorriendo tengo hambre voy a ver qué puedo comer oigan atrás de mí está el famosísimo hotel frontenac ya lo hemos visto desde muchos ángulos desde tierra desde el invierno desde el verano desde la primavera desde el aire pero no lo hemos visto desde adentro y es lo que pretendo hacer ahora voy a ir a ver si me dan permiso de grabar es complicado grabar en estos lugares porque hay que mucho papeleo y yo no metí nada de nada ni mandé correos ni absolutamente nada entonces voy a ver si me dejan entrar tengo una buena relación con los de social media por una fotografía que tomé entonces voy a ver si por ahí puedo colarme a enseñarles el hotel porque la verdad que no nada más por por dentro por fuera es hermoso sino que también por dentro entonces vamos rápido a ver si podemos ver el frontenac y espero que sí chanquitos chanquitos estoy en el interior del hotel frontenac todavía no nos han dado la autorización para grabar parece ser que no nos van a dejar grabar con la cámara grande por cuestiones de protocolo hay que mandar correos y lo que les había dicho pero creo que si nos van a dejar grabar con el celular es que este vídeo puede ser un poquito menos de calidad pero pues la intención es al menos conocerlo y verlo por dentro y ver qué tan impresionante porque este hotel lo estoy viendo está impresionante entonces espero que si nos dejen y si nos dejan les cuento un poquito de la historia de este lugar porque está de verdad respiras historia aquí o sea se huele a historia se siente la historia la madera todas las fachadas las luces en la alfombra todo todo huele a historia así que espero que nos dejen grabar para que les puedan enseñar lo bonito que tiene este hotel chanquitos viajemos en el tiempo hasta el año de 1893 cuando el alucinante hotel chateau frontenac cobró vida en pleno corazón de la ciudad de quebec imagínate eso un lugar que parece sacado de un cuento de hadas con torres altísimas y paredes de piedra que te hacen sentir como si estuvieras en un castillo de verdad este lugar no es sólo un hotel es un pedacito de historia que ha visto pasar a reyes y reinas presidentes y celebridades cada rincón respira elegancia y distinción aunque el tiempo ha pasado el encanto se ha quedado aquí impregnado en cada rincón cuando caminas por los pasillos puedes escuchar los ecos de conversaciones animadas y risas contagiosas que han llenado estos muros a lo largo de los años las habitaciones son como cápsulas del tiempo decoradas con tanto gusto que te transportan a otra época el chateau frontenac definitivamente es una parada obligatoria si visitas la ciudad de quebec oigan no sé qué está pasando acá atrás pero está lleno de gente entonces tenemos que averiguar para ver tal vez sea una actividad circense tal vez sea algún youtuber famoso tal vez sea algún espectáculo oigan pues me encuentro aquí con el showman que acabamos de ver que se llama mx mx de dónde eres mx porque tu español parece es como francés pero de dónde eres yo vengo de argentina soy argentino por eso lo de la copa que por eso lo de campeones del mundo pero del mundo cuéntame que es que se necesita para hacer un performance como el que acabas de hacer que estuvo increíble en la calle y bueno se necesita primero saber ser un maestro primero tener la paciencia de ir aprendiendo porque la calle se hace aprendiendo en la calle tú sales de la escuela de circo por ejemplo y si vas a la calle puede ser muy bueno en la técnica pero si no captas cómo es el código de la calle no te va a ir muy bien y lo que yo capté primero fue el código de la calle y luego me fui entrenando en las artes circenses se necesita algún permiso especial para presentarte aquí si aquí te dan un permiso tienes que gestionarte el pagar impuestos te pagar el el digamos el permiso de que tú pagas el permiso y te entregan el permiso y te oye es donde te pueden encontrar yo tengo un instagram en facebook mx 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 ok Eso, ahí sí Después si tienes la foto Ahí en el video, ahí en el video salió Perfecto, ese es mi Instagram Ahí se pueden comunicar conmigo Y bueno, pueden ver todo lo que hago Soy músico también, soy baterista De todas maneras aquí lo voy a poner en el video Ahí abajo, ahí abajo En la descripción del video Emix, muchísimas gracias Continúa haciendo lo que estás haciendo Porque le traes alegría a muchísima gente Es que les juro que es increíble La cantidad de gente que está pasando Atrás de mí, todo alrededor de esta área Está súper lleno de gente Y es porque hoy se lleva a cabo El Festival de Verano Bueno, no, hoy se llevó a cabo durante esta semana Termina el día de mañana Y tal cual, así se llama El Festival de Verano Yo no sé exactamente de qué va este festival A veces no necesitan ningún tipo de excusa Para llevar a cabo una celebración de este tipo Y nada más Con que esté el astro sol brillando Todo lo que da Y esté el calorcito rico En esta provincia Se hacen festivales de todo Vamos a ver de qué va Sé que hoy están los Foo Fighters Sé que hay música por todos lados Pero jamás había escuchado de este festival Vamos a ver si nos podemos enterar De qué va este festival Y a ver Qué hay ahí adentro Vamos Todo comenzó como una brillante idea En el año de 1968 Y desde entonces El Festival Internacional de Verano de Quebec Se ha convertido en un evento icónico Que llena las calles de energía y alegría Imagínate una celebración Que abarca 10 días de música Arte y cultura En el corazón de la ciudad de Quebec Oigan y ahora que ya entendimos De qué trata este festival Solamente queda un lugar por ir Y es el Petit Champlain Porque no puedes venir a Quebec Y no es el Petit Champlain Es una de las calles más hermosas Que hay en todo el mundo Y está en esta ciudad Vamos a verla La hemos visto muchas veces En muchos videos míos Pero honestamente No puedes ir a Quebec City Sin visitar el Petit Champlain Vamos Y ya de ahí Nos despedimos Hay dos lugares Especialmente dos lugares Que no te puedes perder Si visitas la ciudad de Quebec Una obviamente es el Chateau Frontenac Que ya fuimos y lo vimos Por dentro y por fuera Y la otra Es esta calle Que es el Petit Champlain Esta calle no solamente Es una de las más bonitas del mundo Sino que es una de las más antiguas Que hay en todo Norte América Es una de las primeras calles Que se construyó en Norte América Y durante las fiestas decembrinas Esta calle es una de las más navideñas del mundo Cuando se pinta de blanco esto Se ve espectacular Así que vamos a recorrerla un poquito Mientras les cuento un poco de la historia de este lugar Porque este lugar respira historia por todos lados Vamos a recorrer el Petit Champlain Venga a Canadá A Quebec City Para el verano Bienvenidos al Petit Champlain Un tesoro histórico Y un remanso de encanto Del corazón de Quebec City Fundado en el año de 1608 El Petit Champlain se alza Como un testigo silencioso De los siglos que han pasado Sus calles empedradas Y sus fachadas llenas de color Narran historias de antaño Llevándonos en un viaje A través del tiempo Mientras exploramos Este rincón Tan especial De Quebec El Petit Champlain Es un viaje en el tiempo Y un regalo para los sentidos Es un lugar donde la historia Se encuentra con el presente Donde la belleza Se fusiona con la autenticidad Y donde cada paso Te acerca un poco más A la esencia misma De Quebec City Oigan amigos Pues ya llegamos al final De este video Espero les haya gustado Tanto como yo disfruté Haciéndolo Y si les gustó Pues déjenle su buen pulgar Arriba Y si no les gustó Pues déjenle pulgar abajo Suscríbete al canal Eso me ayuda bastante Bastante A crear más contenido De este tipo Y déjame en los comentarios Donde te gustaría Que fuera nuestra próxima aventura Yo soy Luis Y esto es Canadá desde adentro Nos vemos en la próxima Bye